Me quedo con la desagradable sensación de comprobar que los socialistas de la señora Marco han votado en contra de la presencia de la Corporación Municipal en acontecimientos que van unidos a las tradiciones, a la cultura y a la idiosincrasia y a la ADN propio de los ciudadanos de Castellón. Han votado en contra de la presencia de la Corporación Municipal en la romería de la Magdalena, de las fiestas de Lledó, de las fiestas de San Pedro, de las festividades de Carrer, que son tantas en nuestra ciudad. Considero que es de una absoluta irresponsabilidad. Es un querer ser más izquierdoso que los más izquierdosos y yo considero que la alternativa de gobierno que la señora Marco pretende ser para la ciudad de Castellón hoy se ha derrumbado ella sola.